Cadena 30, la televisión más abierta que hay. La debilidad y no la quieres asumir. Mire, yo sé que a veces uno le tiene miedo a los médicos o que te vayan a decir que tienes una enfermedad. Yo creo que eso le pasa a toditos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que reaccionar y saber que tienes que tomarte un minuto de tu vida. Y esto te va a ayudar a salvarte. Yo sé por qué te lo digo. ¡Dinero para ti! Llegó el momento de romper estructura. Llegó el momento de que rompas con el pasado. Y esto te lo digo porque ya venías con una mala racha. Se abren nuevas oportunidades. Aprovechalo, porque tienes que aprender a conducir tu prosperidad. ¿Tú sabes qué se llama eso? Analizar un poco más la situación. Y más en los momentos difíciles de altos y bajos. Yo no sé, pero por ahí vienen como gastos excesivos con la luz, vienen gastos excesivos también porque no aseguraste un vehículo. ¡Qué lástima, ¿no? Que las cosas puedan ser así. No es que nos volvemos materialistas, sino que llega un momento que tú tienes que saber cómo vas a mover tu dinero, cómo tú vas a analizar tus gastos. En el amor, para ti, muy importante. Yo creo que en el amor estás así como en un momento muy culminante de tu vida. Una persona, un sentimiento, esa persona que está regida por el poder del amor, de los sentimientos de claridad. Porque es como que estabas confundida, estabas como confundido. Entonces, vamos a buscar explicación a esta palabra, a tu mente, a tus sentimientos. Límpiate de todo lo malo porque de verdad que has tenido mucha envidia, que no te dejan ser feliz. Y pareciera que los quieres intentar y quieres volver otra vez. Y mira, obstáculos en tu camino. Hoy te digo que rompes con todo. La televisión más abierta que nunca.